vale pues vamos a por el gimnasio de tipo eléctrico y vamos con este equipo vamos a ver si podemos ir subiendo de nivel a los que tenemos 17 el team star estaba a nivel 20 con lo cual voy un poco apurado de nivel así que es verdad por hacer el tema de los cambios pero bueno vamos ahí para estar un poquillo probando todos los pokémons no para un muro en principio ya lo tengo esto por ahí es un árbitro no ok pues hay que marcarlo ahora en el mapa hay que venir vamos a ir aquí vale está el time joder tíos cristal tiene estar aquí en principio primero es el ciclizar creo que lo tengo ya gracias por demás a detrás de trabajo mío para decir que está ya tengo hay tablos también tablos los tengo no tengo ya me han embestido aquí madre mía intimidación que nivel son nivel 20 y el 22 voy fatal tiene una mierda de ataques tío no sé por qué tengo presión aquí delante es que bueno vamos a tirar de impresionario que se tío que me maten al nivel es que vale pues que nivel 22 es que no quito nada vamos a cambiar me tengo que la antoña aquí guau guau fatal vale voy a tirar caramelos para sumirnos al 20 aunque sea es que si no tío estoy jodido con la antoña aguantar o por favor bien tío y sabe de la alta es que de verdad no hay ahora más rápido pues nada pues muere hijo mío es que voy a tener cartera cristalizado agua y menos mal se aumenta el ataque y ataque especial voy a tener a cristalizar y voy a tirar un lenguetazo para no quitarle mucha vida y con la teracristalización creo como aumentó a los pcs al máximo madre mía vaya zona según vaya zona es que estoy fatal el nivel ahora mismo no me sube los pcs y porque con el otro con la teracristalización va a subir los pcs tío o sea no lo entiendo si cada más tan año con el otro pero digo bueno pues puede ser no tengo nada súper eficaz no por aquí al nivel 22 creo que éste lo puede aguantar bien y tirar un cola veneno ahí va bueno se se sigue aumentando el ataque tío va a pegar unas hostias vale bien no lo falla no lo envenena lo malo pero bueno si me podrían dar ya las ultras bueno menos mal porque se había subido el ataque tauro se ha atrapado ok aguante a ver resiste cualquier ataque y deja al menos un ps puede fallar si se usa repetidamente vale por chirrido no claro pues esto es para el competitivo o sea realmente esto no me sirve para nada no no lo voy a cambiar vale taurus pokemon toro bravo tenemos el de lucha forma paldea destaca el combate cuerpo a cuerpo gracias a la constitución musculosa ataca los puntos vitales del enemigo con sus cortos cuernos vale pues éste se va a venir a la caja de los por qué vamos a utilizar guau cuida por ahí que me han vestido uno vale cajas miradlo tío el cabrón bueno lo tenemos aquí ok bien yo quería mirar otra cosa que quería hacer yo subir de nivel no era a no el dirling quería mirar el dirling si lo tengo dirling 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 es que mirarlo así es que mira directamente aquí porque de ex y las recompensas que nos dan también 80 entradas 80 porque con piedra agua 90 10 y de bols ok vale ya le hay que buscar el dirling lo malo es el color que no sé qué color va a estar aquí aquí vale ok tengo la forma verano la estacional o sea la estacional la primavera ok primavera y verano ok entonces el verde ya lo tengo cuida con los tauros y tengo que ir a curar realmente bueno no podemos aguantar es que sí que es verdad vale tengo que mirar de caramelos madre mía como se complica cuando va cambiando vale xs vamos a tirarle a nivel vamos a tirarle 2 a ver no suena tío usamos yo creo que 3 más ok vale con este voy a utilizar que tampoco me quiero pasar sabéis 7 y aún así 10 con 1 ok ok vale pues ya está más o menos al nivel de que estaba el team star a ver estoy al lado para curar pero tío joder casco los tauros y le vamos a ir por aquí un poquillo guau la ciudad ciudad de la streamer lechón saida ok todos estos ya los tenemos vale y quizá no no tío y ahora qué ah bueno que no venimos aquí todavía hijo mío ansioso Kael que te echo uno ya hoy vaya pero si es mi colega y Nando eh director Clavel esto no sé de qué director me hablas ya te he dicho que me llamo Kael apréndetelo y que no se te olvide antes de nada déjame darte las gracias sin ti nunca habría logrado inmiscuirme en la operación Stardust eh ¿por qué haces esto? me trae de cabeza no saber por qué le dían tanto parda estos zanguangos joder algo traman seguro y necesito llegar al fondo de todo este asunto eh ¿qué crees? ¿qué traman? han llegado mis oídos rumores de todo tipo y ninguno bueno como que varios alumnos han abandonado sus estudios porque no aguantaban más el acoso o que se pasan los días a trincharos en esas bases suyas como parte de una conspiración para arremeter contra la academia pero al fin del cabo solo son eso rumores lo que me joroba de verdad y no me deja dormir es otra cosa los macarrillas del team star llevan la tira de tiempo negándose a ir a clase están tirando su futuro por la ventana hay cinco alumnos en concreto los tales jefes esos que llevan un año y pico sin pisar un aula y por si fuera poco sus supuestos reclutas no paran de hacer el cafre por ahí últimamente por eso asumí la responsabilidad y les exigí que cejaran en su empeño y se disolvieran los amenacé con expulsarlos y osaban ignorar mi petición pues no me quedaba alternativa por desgracia el team star hizo oídos sordos y no llega a recibir respuesta alguna de su parte el plazo que impuse para elegir entre separarse o ser expulsados se acerca de forma inexorable fue en ese preciso instante cuando te encontré al teléfono con cassiopea vuestra conversación me llegó que ni caída del cielo y rotom tom rotom tom aquí casi me reciben dando hard ya continuaremos otro día cuídate o sea este team star iba antes tío o sea pues no sé por qué me ponen simplemente mirado la guía de los pasos que hay que hacer y me ponía el siniestro pero bueno ya sabemos la historia si no me equivoco está cerca de otra base por cierto habría había alguien contigo te lo habrás imaginado no como ha caído uno de los jefes los otros cuatro habrán reforzado la vigilancia de sus bases si al saltar la primera te pareció difícil esta vez lo será más a no no pues espera de estar la segunda debes actuar con cautela hablamos luego vale vale lo que tiene estar por aquí ya pero es que me pone y está bloqueada sabéis si es verdad que puedo ir nadando a la ciudad qué es lo que voy a hacer bueno espérate escapamos y ahora a ver cómo llegamos hasta allí por aquí si podemos subir de alguna manera yo creo aquí como el bonito a ver si funciona es más es que asurdo tío pero bueno vamos a ir al centro pokemon un man de maíz tío un man de zona aquí y ojito como para que claro no voy a utilizar porque esto ya de que podemos tirar de buena baza super sónico qué guapo eh tío como brilla no te confundas nimber vale no tío joder es que de verdad es que eres inútil tío que es inútil vamos con antojo o sea con antojo con manqui o sea con antojo con manqui onda trueno me paraliza madre mía super sónico onda trueno eh no puedo utilizar la cámara eh antojo ojo mola voltea hostia no quito prácticamente nada patada baja es que tampoco le voy a quitar la vida tío o sea es que no pesa nada fua tío es que no tengo buenos ataques eh con manqui vale ojo una super yo creo que entra no no tío se escapa super sónico evita el ataque joder es que ahora es lo malo sabe este tiene tan poco nivel que es que no tiene ninguna combinación de ataques habéis visto que el fido que en cuanto a aprendido con antoña os ha pegado un cambio increíble y también que eso la pre ebos y bueno o sea tiene pocas estadísticas pokemon imán las unidades laterales crean ondas electromagnéticas que contrarrestan la gravedad y le permiten flotar ok magnemite aquí la caja a cual se me ha ido vale aquí ok esta es la buena vamos a sacar por aquí al small bierling bierling ok vale tengo que ir a curar si si vamos a curar aquí a ver si me dejan pasar y después pues hacemos toda esta zona porque esto creo que no voy a poder por el team star y tenemos el pueblo que poca moneda es este cruel el 24 ahora mismo chavales voy fatal vale hay una pelea ahí vale vamos a curar es verdad que alguna alguna captura más podría hacer bueno tauro no que es muy pesado no pilla el objeto aquí vale mira un bimibol ahí a la derecha vale curamos vale tera cristal también bueno que no me ha servido mucho cuando lo he utilizado porque la he liado vale y esa bueno esa es la zona del team star por el agua no hay nada no tampoco no vale vale el campo psíquico a ver el equipo 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 vamos a meter aquí dos delante ojito que tenemos por aquí el drink now bueno como tengo su prevo lo vamos a dejar ahí tengo un water en el de éstos lo que es con tera tipo me gustaría tener uno normal vale pues lo voy a capturar vale a ver tipo volador y lo que tienes bueno vamos con esto mismo o sea nivel 19 creo que estaba o sea bueno vamos bien a nivel 22 vale cara antoña vale ataque rápido es que cara antoña tío es que es increíble ok captura rápida water el atrapado 4 el pokemon paño los huesos de sus alas producen electricidad con las corrientes de aire para cazar se estambulla en el mar y electrocuta su presa vale este no se si tiene evolución vale vamos a continuar por aquí tampoco lo tengo bueno una vez tengo uno pero tengo tres cristal dragón más gordisco que le contigo este sido ahora mismo tiene muy buena combinación vale bien se amigranta ahora mismo cuando evolucione Fido yo creo que va a ser muy bueno por haber muy bueno para el juego ahora mismo no sabéis vale poco más atontado increíblemente lento y torpe te hará cinco segundos sin sentir dolor si lo atacan hostia casi que mejor no a ver que tengo por aquí vamos a ir por aquí si vamos a ir por aquí un momento cambiar la caja porque no creo que haya de nuevo de esta generación vale y le quiero cambiar los ataques a nimble vale nimble es físico vale es que no entiendo por qué tengo presión aquí cuando es el peor ataque que tengo vale vale por aquí habrá un game y gol también con una intera incursión una intera incursión usted vean combates por ahí también eh tipo veneno bueno este que este está guapo pero bueno vamos a hacer la incursión es ahora mismo eh quiero el game y gol tinkatún tinkatín quítate el poder en medio por favor vale bronzor hay mucho bronzor eh por aquí vale martirling vamos a hacer una pasada por aquí vale water hostia mirad lo he ahí subido me pensaba que iba a ser más grande ciclizar hostia este nuevo también tío vale no este nuevo creo que no es nuevo eh comala no comala no comala es de alola tío vamos a tirar de mordisco hostia si ya era más rápido encima se sube la velocidad bueno golpe crítico no he quitado nada no sé qué tipo es vamos a tirar nimble voy a buscar comala a ver de qué generación es vale tragar pero ha fallado vamos a tirarle buena baza en la séptima generación vale vamos a tirarle otra buena baza vale es el dalora hostia que me ha hecho ah bueno el bustezo no mira el venonad por ahí tenemos un venonad no también sí creo que sí lo que no sé si lo tengo de terincursión o lo tengo normal joder tragar nada lo falla ay no me he equivocado tío era una super aquí y le ha dado a atacar ay mira menuda aliada vale ahora sí como han atrapado vale pokemon duerme vela pasan todas sus vidas durmiendo las hojas de las que se alimentan contienen veneno que solo ellos son capaces de descomponer ok uno más quiero mirar el venonad a ver si tengo alguno a ver venonad en principio no tengo ninguno por aquí tampoco vale pues el que tengo es de terincursión así que vamos a pillar uno vamos a meter a manqui vale las zonas parecen más pequeñas de lo que después son son bastante grandes vamos a tirarle el antojo bueno tenía que haber cambiado porque si tiene un ataque psíquico me va a reventar psico rayo joder tío es que no sé por qué hablo bueno yo creo que no me la voy a jugar antojo y ya está me lo capturo polvo veneno bueno ya me la he liado ya me la he liado vale si entra bien si no manqui está muerto yo creo que va a entrar no ok venonad ha atrapado joder tío es que hay bastantes puya nociva ojo el club vale es físico cola veneno también 50-80 vale pues lo vamos a quitar por cola veneno aunque este puede hacer crítico pero bueno lo vamos a quitar por cola veneno las puestos y que las voy a dejar porque en tema de combate largo me va a venir muy bien venonad pokémon insecto rezuma veneno por todo su cuerpo de noche atrapa y come pequeños pokémon insectos atraídos por la luz ok manqui venenado vamos con small vamos a continuar la ruta por aquí pues el comala este no aparece mucho solamente he visto uno vale aquí no hay ningún objeto en serio la chavales mirad la ciudad es enorme mirad el centro o sea el centro no sino el donde combatimos madre mía vamos a empezar vamos a empezar o Tell the world I'm coming home